El Frente Sandinista de Liberación Nacional llama a todos sus militantes, simpatizantes, afiliados, colaboradores y amigos a participar activamente en esta gran jornada de protesta nacional, tomando en cuenta que en las actuales circunstancias la actitud dictatorial del gobierno liberal no nos deja más alternativa que la lucha para defender las conquistas democráticas de la nación. En nombre de la ley aplica políticas económicas con altas tasas de interés para los productores a los que les están arrebatando sus propiedades. Y con esas políticas amenaza a los campesinos, a los desmovilizados de la resistencia, a los retirados del ejército, a los trabajadores de las empresas, etc. Los productores, los campesinos, los desmovilizados de la resistencia nicaragüense, los retirados del ejército, las víctimas de guerra, los técnicos, los profesionales, los jóvenes, las mujeres, las familias nicaragüenses, cada vez más agredidos, más humillados y empobrecidos, han venido protestando, resistiéndose a las políticas gubernamentales y demandando un cambio de actitud y un cambio de políticas económicas para que la estabilidad, la reconciliación y la paz puedan ser una realidad. Pero el gobierno no ha querido escuchar y ha continuado actuando de forma dictatorial, burlándose de los sectores y del pueblo, a los que les promete pero nunca les cumple. ¡Mamá se ha vencido el pueblo unido! ¡Mamá se ha vencido el pueblo unido! ¡Mamá se ha vencido el pueblo unido!